Tres meses más de prisión preventiva dictó el juzgado penal OSA contra un hombre de apellido Arce por el delito de venta de droga. En mayo del 2020 se realizó un allanamiento en la casa del imputado en Ciudad Cortés. Agentes del organismo de investigación judicial decomisaron un arma de fuego, marihuana, dinero en efectivo y elementos que serían para la dosificación de la droga. La investigación inició luego de que ingresara información confidencial al OIJ en la que se indicaba que, en apariencia, Arce estaría vendiendo droga desde su vivienda.